En la delegación del gobierno, donde el ministerio del gobierno en esta calle se dice lo siguiente La Federación de Pensiones, Jubilados y Transjubilados de Comisiones Sobre de los Subdítulos y Abundidos de Pensionistas, Jubilados y Transjubilados de UNPJP y JT Madrid apodadas por sus correspondientes y señores regionales quieren manifestarle El rechazo más absoluto de la reforma del sistema de pensiones presentada por el gobierno con la atención que, entre el vigor del 2014, supone una nueva pérdida de poder adquisitivo sumada a la cancelación del 2012 y a la no compensación del IPC del 2012 no ya de manera coyuntural y responsable recuperación del tiempo exigimos, por tanto, que la reveredadización manual y la pérdida de oficina que está reformada dispone la pérdida inicial de los futuros pensionistas a partir del 2019 Por favor, rogaría un poquito de silencio vamos a terminar enseguida con la lectura del escrito que acabamos de entregar para el señor ministro aunque tengamos casi la convención que el señor ministro ni lo va a mirar como suele hacer con todas aquellas cuestiones que nos afectan a la clase obrera Su denuncia de la dramática repercusión que están teniendo sobre la población mayor los recortes presupuestarios en los que se inciden los presupuestos generales presentados para 2014 a la ley de dependencia, sanidad, servicios sociales, etc. unidos a la subida de impuestos de precios de productos básicos así como el repago en medicamentos y servicios esenciales en el caso de la Comunidad de Madrid donde las personas mayores de 65 años representan el 16% de la población alcanzan niveles alarmantes Efectivamente, a los recortes del gobierno central se une una política aún más restrictiva del gobierno autonómico que en materia de atención a la tendencia por poner solo un ejemplo está suponiendo un retroceso sin precedentes 1.875 personas menos atendidas este año arrojando ya un saldo de cerca de 20.000 personas con derecha prestación en lista de espera que la inadmisible tasa de desempleo soportada por nuestro país muy por encima de la media europea y de los países de nuestro entorno como consecuencia de las políticas austeritivas que el gobierno está imponiendo hace que cada vez un mayor número de hogares se sostengan como pilar fundamental o como único ingreso con la pensión de sus mayores lo que hace más incomprensibles e injustos los continuos ataques a la pensión En cuanto a la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores el pasado 1 de octubre consideramos que la sesión a la misma del Estado Español constituye una burla contra nosotros mismos Por todo lo anterior reclamamos con la mayor firmeza la retirada del proyecto de ley de reforma de las pensiones así como el cese de las políticas de recorte que están afectando de manera tan decisiva a la calidad de vida y supervivencia de las personas mayores Compañeras y compañeros este papel que hemos entregado hoy al señor Ministro no es un papel mojado por mucho que ellos lo tiren este es el papel de la continuidad de la lucha de la clase trabajadora de este país de la cual formamos parte como personas mayores porque formamos parte de la clase trabajadora desde que nacemos hasta que moremos vamos a continuar en la lucha vamos a seguir exigiendo a este gobierno no que cumpla con su programa que diera usted sino que además se lleve a cabo esa política y eso que dice la constitución de un estado social y de derecho aquí no hay nada social no hay derecho solo y exclusivamente para los ladrones como estamos viendo Compañeras y compañeros ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva!